Mis queridos cuervitos, ha salido una triada muy especial. Es una pieza única que simboliza la unión de tres tipos de oro, amarillo, blanco y rosa. Cada color representa diferentes aspectos de la vida, como la salud, la riqueza y el amor, lo que convierte a esta joya en un regalo perfecto para alguien especial. Sin duda en un momento excelente de tu vida para que, con el apoyo de otras personas interesadas en lo mismo, puedas alcanzar tu objetivo. Esto lo marca muy claramente la primera carta de tu triada, que es el 3 de Pentáculos. Señala que debes de planificar, tener un curso de acción, seguir un horario y un organigrama. La planificación y el trabajo de equipo será lo que deposite tu meta. Aquí no hablamos de ganancias inesperadas, de golpes de suerte ni dinero fácil. Aquí todo es premio a tu esfuerzo. Ganancia por lo que has hecho, por tu dedicación y esfuerzo. Aquí no están indicadas las exploraciones de nuevas ideas, sino atenerse a lo tradicional, a lo que ha sido efectivo hasta entonces y lo sigue siendo hoy para millones de personas. La base de la baraja nos marca muy claramente la justicia. Significa equidad, equilibrio, honestidad. Simboliza la toma de decisiones justas, la legalidad y la responsabilidad personal. Esta carta representa la defensa de lo que es justo y equitativo. La justicia no es dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir a quién le pertenece esa cosa por derecho. Es como una familia que divide las tareas del hogar con igualdad entre los integrantes. Seguimos con el rey de copas. Es un indicador de la riqueza interior de las personas, de sus emociones, de los sentimientos, de todo aquello que oculta el inconsciente. El talento creador de todo aquello que no se puede reprimir y del equilibrio interior. Esto habla muy bien de ti o de la persona que te acompañará en tu camino de vida. Todo lo tienes bajo control y el intelecto juega un papel crucial. Es de actitud bondadosa, tiene compasión, fortaleza y templanza. Transmite calma, mesura y entiende todo lo que sucede a tu alrededor siendo capaz de anteponerse a los hechos. Es previsor o previsora. Si se trata de un hombre mayor, de negocios paternal, generoso y no se suele molestar, puede tratarse de un familiar, quizás un padre. Te cubren los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. Busca tu signo oculto, no lo puedes dejar pasar, ¿eh? Prosigamos con la tercera carta de tu triada, el siete de pentáculos. Cuando el siete de oros aparece en una pregunta sobre el amor, se interpreta como la prueba de que la pareja finalmente ha conseguido superar esos obstáculos que tanto se interponían con su estabilidad. En caso de la mujer se encuentre embarazada, avisa de un parto seguro y de nacimiento de un bebé. Quienes estén en soledad notará como poco a poco todo empieza a florecer, siempre y cuando asuman la vida con alegría. En el dinero, al especializarse en temas de negocios y comercio, esta carta suele traer muy buenas noticias en el ámbito de las finanzas. Anuncia, entre otras cosas, que es momento de invertir y de proyectar mucho más los emprendimientos pagos por algún trabajo del pasado. Llegarán como una grata sorpresa. Finalmente, en lo espiritual, enfocarse en dar lo mejor de sí mismo, de sí misma, poner en práctica la gratitud y alimentar el espíritu con la idea de que lo que se comparte se multiplica, forma parte de la enseñanza que emite este naipe. Mira bien, ya lo dicen por ahí, seis monedas son para mantener a la familia unida, siete monedas son para tener suerte, ocho monedas representan la riqueza, la suerte, la prosperidad. Vas por buen camino, mi cuervis bello. Bye, bye. Hola, soy Marel Sosa, por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias. Gracias.